Hola, hoy vamos a ver cómo conectar un móvil al Amazon Echo Show 5 Alexa. Bueno, se lo puede hacer en dos modos. Siempre podemos hacer casi todo en dos modos en Alexa. Primer modo es ir a la barra del estado, entrar en configuración y aquí podemos encontrar Bluetooth aquí vamos a activar Bluetooth en nuestro teléfono. Aquí aparece nuestra Nokia, entonces pulsamos aquí para conectar, aquí para vincular, sí. Ya están conectados. Gracias a eso, has establecido conexión con Nokia 5.3. Gracias a eso podemos, por ejemplo, escuchar música, la podemos activar en nuestro teléfono o elegir en el teléfono y vamos a escucharla en Alexa. También podemos llamar a alguien, claro que se puede llamar a algunas personas que también tienen otros dispositivos de Amazon Echo Show o simplemente Amazon Echo, pero también si, bueno, si Alexa no está conectada con otros dispositivos podemos llamar de nuestro teléfono, pero vamos a oír el sonido de la persona que habla con nosotros en Alexa. También podemos conectar el dispositivo en otro modo, pues vale. Ahora vamos a desconectar esta Nokia. Vamos a hacerlo así. Conexión con Nokia 5.3. Muy bien, volvemos, volvemos. Ya aquí. Aquí activamos. Como podéis ver, el segundo modo es cuando un dispositivo ya había sido conectado con Alexa, entonces solamente hay que activar Bluetooth en el teléfono y se va a conectar automáticamente y sin problemas. Pero si alguien quiere hacer todo ese proceso de nuevo con un dispositivo nuevo, pero en un modo más fácil, hay que decir, Alexa, abre Bluetooth. Buscando dispositivos. Ya has establecido conexión con Nokia 5.3. Si quieres conectar otro dispositivo, abre la configuración de Bluetooth del dispositivo Alexa. Como podéis ver que hemos recibido las informaciones e instrucciones sobre lo que deberíamos hacer. Dice que ya está conectado un móvil y si queremos añadir otro dispositivo a conectar con el uso de Bluetooth, hay que entrar en configuración de Bluetooth y hacer lo mismo que os he mostrado al principio. Pues es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!